muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a seguir con Digimon estamos en el capítulo número 1 y vamos a ir avanzando vamos a ir viendo a ver que nos podemos ir encontrando en esta novela visual vamos a ir avanzando y bueno cuando veamos que necesitemos farmear nivel pues farmeamos nivel Aoi está por aquí Aoi dónde está responde la bromón todavía no hay señales de hoy no nada dónde te has metido la bromón está en pánico terrible está preocupado todo va a salir bien estamos buscando todos la encontramos enseguida si tiene razón voy a forzar más seguro que la salvamos pero no es esperada que está tenemos que localizar a Aoi voy a buscar en otro sitio a la bromón de acuerdo vamos a hablar con Aguimon no veo a Aoi por ninguna parte y tienes tiempo para quedarte o usarla para buscarla perdón la bromón tiene razón no es el momento para perder el nervio centrémonos en buscar a Aoi por ahora puedo utilizar la cámara para el vacío puede que haya alguien vamos a ver aquí está mi número debería hablar con él un momento que esto pintaba el tacoma la puerta que está al exterior no se abre ok policía ni siquiera consigo que cede con mi fuerza significa que alguien o algo que nos han cerrado aquí dentro crees que ha sido el monstruo que se ha llevado hoy bonito sea no creo que se pueda ser tan fácil no vas a atraparnos como a hoy quiero digas más hacemos con precaución Minoru y Falcomon eso no puedo ponerse manos a la obra la gira bien ¿Estás bien Minoru? Menuda cara Takuma, detrás de ti ¿Eh? ¿Detrás de mí? ¿Una pelea ahora? ¿De verdad? Necesito peleas que formen parte de la historia ¿Cuánto es él? ¿Pero qué? Me ha parecido ver un niño junto a las caleras, pero ya no hay nada ¡Ay, tío! Salve Minoru, pero a lo que fuera ya se ha ido ¿No creas que era el el fantasma de verdad? No estoy seguro, vamos a echar un vistazo Ha subido a la primera planta ¡Vamos, Agumon! ¡Sí! ¡Uh! ¡Salseo! Ahí está, Río Te voy a hablar con él ¿Qué narices? ¿De qué va esto, tío? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Ha ocurrido algo? Parece muy asustado, ¿verdad? ¿Lo viste merdido en fantasma? Sí, yo también, lo vi Pero no sabemos aún si es un fantasma de verdad Claro, que era un fantasma Ese niño no estaba viva ¿Una niña? El que yo vi era un niño Ven allá Tenemos que enfrentarnos a unos espectros Además de estos monstruos Eso está pasando de verdad Eso está pasando de verdad Este sonido, ¿no? Y ese sonido No está nada mal Es un piano ¿Viene de la sala de música? Quiero ir a comprobarlo Pero Río se ha desmayado ¿Pasa algo si lo dejamos aquí? Kuromon dice que ya se ocupa él Vale, todo tuyo Vamos a la sala de música Vamos ¿Vamos a la sala de música? Ahí me hace hasta la niña de la puerta Dudo que podemos abrirla Pues alguien ahí dentro Y ha entrado en plan atravesando las paredes No queda otra Tiene que haber alguien ahí dentro ¿Qué crees que deberíamos hacer algo más? Pues entrar, tío ¿What? Oh, es un Totakuma Y no funcionan ni mis garras Entiendo Vayan problemas ¿Debería ir a intentar llevarlos? Ahí vienen aquí Si es así, por favor, responde No responde nadie De hecho, hay un silencio sepulcral ¿Qué estará pasando aquí? Podrías que hay fantasma de verdad Pero juriría que puedo sentir a alguien por aquí En cualquier caso, no parece que podamos meterlos ahí Vamos a otra parte Vamos a ver el mapa Vale, en el gimnasio abandonado ¿Debería comprobar la puerta? Tienes pinta que esto ya avanzamos en la historia, ¿no? Hoy está ahí dentro Puedo sentirlo ¿En serio? Sin duda Sin duda Nunca confundo un supercetivo con la de otras personas Vale Al menos sabemos que está ahí Aguanta hoy Vamos a salvarte Policía, la puerta no se abre No parece estar cerrada con vestido ¿Será láctea la araña? ¿Qué hacemos, Takuma? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Está justo detrás, al otro lado Pero tengo que protegerla ¿Por qué no puedo protegerla? A ver, vamos La persona a la que quiere está muy cerca Pero no puede hacer nada Voy a hablar con ella Vamos a pasar a la Brabón Si trabajamos juntos Seguro que la rescatamos ¿Pero cómo? Podemos atravesar esta puerta Ya, bueno El enemigo tiene que seguir Aquí, tal vez haya otro acceso Claro, eso tiene sentido Seguro que hay otro entero Intentaré encontrarla Foteando Espera, la Brabón ¿Eh? Un mensaje Ahora Sé que la cámara era lo único que funcionaba What the fuck Tiene sentido Solo una serie de chimbras al azar ¿Pasa algo, Takuma? Eh, no, olvídalo Y enviaron mensaje como este En fin, luego lo pienso Vamos a buscar también Algún En marcha Ni idea Vamos a otro sitio Sale de profesores Voy a buscar en esta zona Eh, oigo un ruido de arriba ¿Hay alguien por ahí? Espera, ¿es el enemigo? Tranquilo, solo el Labramón Tranquilo ¿Takuma, Akumon? ¿Labramón? ¿Con qué estabas ahí? Perdón, no Takuma Quería que podía encontrar Alguna clase de prueba Pero nada Vamos a consolarla Venga, va Tranquilzate ¿Quieres que buscamos otra vez? Si nos damos por vencida Nos podremos salvar a hoy Sí, tienes razón No me rendiré Buscaré en otro sitio Oye, espera el Labramón ¿Quién es esa niña? ¿De qué estás hablando, Labramón? Hay una niña caminando En ese pasillo de ahí Espera ¿Coges el fantasma de antes? Esa parte de ahí No tiene salida Vamos Yo me adelanto No te esfuerzo tanto Bueno, en salida Llevámonos otros dos Vale, lo dejo en vuestras manos Esperad aquí Demasiados saltos, tío De... De... No hay nadie Pero es el único sitio Al que podría haber ido Oye, este lugar Está vacío de la coma ¿En serio? Sí, pero puedo sentir algo Por aquí Si algo me he sientado Debería echar un vistazo Vale, voy a usar la cámara Esa sombra Luchar Ya No sé cuántos puedo poner Puedo poner a todos Y quizás suben los niveles, ¿no? Vale, perfecto Pues voy a poner a todos Vale, perfecto Me voy a intentar quedar Con el de la derecha Que no lo tengo Que hay una caja ¿Esto qué es? Cofre, vale Voy a coger el cofre Vale, vale Esto me voy a poner aquí Y voy a defenderme Vale Vale, me voy a mover La healer Voy a... No puedo hablar Voy a intentar hablar con el enemigo Con Gacimón Siguiente ¿Qué sería para ti una buena broma? Poner una trampa Hacer una zancadilla Aquí quizás deberíamos de apuntarlo Para elegir a todos los... Para intentar cazar a todos los Pokémon Vamos a ver Hacer una zancadilla La sensación de que nos entendemos bien Vale, una zancadilla Zancadilla Hagamos algo Vale Por ahora bien No confío en los humanos Vale ¿Confiarías en mí? No ¿Qué debería responder entonces? Por mí, vale Confío en ti ¿Entonces qué hago? Bueno, debería decirle quizás Ah ¿Entonces qué hago? Confío en ti ¿En serio? Eres lo más ¿Vale? Seamos amigos Perfecto Dime que sí, por favor Casi lo tenías Ahora Se los ha llevado el viento Vale No lo hemos capturado Vaya shit Qué coraje, tío Vale No puedo matarlo No puedo matarlo hasta que no coja Tengo que caer encima No sé ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale Tengo que atacar a la caja Y se abrirá, ¿no? Vale Hay que atacar a la caja, tío Ahora lo entiendo Vale Pues ya está Me da igual Venga Venga Ya me voy y lo revento Uff Voy a terminar Tengo una amiga de turnos Vale Me da igual que me ataque No creo que ninguno Me vaya a hacer mucho daño Estos enemigos son muy muy flojos Vale Soy tonto, tío Lo he hecho mal Lo he hecho mal, tío Me he confundido con Agumon, tío Me puedo No puedo porque supuestamente Atacaría al enemigo Al compañero Espérate El lateral Y le hago la asistencia Yo creo que ahí le podemos hacer bastante daño Vale Perfecto Listo Siguiente Next Vamos a ver si terminamos el capítulo número 1 Y lo dejamos por aquí ¡Victoria! Vale, Agumon sube Vale, Falcomon también Labromon también Vale, han subido todos Perfecto No sé las evoluciones en este juego como van O digamos en los Digimon en sí Si va por... Tiene que haber alguna pista por aquí Voy a echar un vistazo Bueno, este tablón del techo parece suelto Me pregunto si podríamos moverlo Oh mira, lo conseguimos Agumon Podemos entrar en el conducto de ventilación Uh, genial Genial, Tacoma Y no por aquí Eso quiere decir que no puede ser un fantasma Quiero meterme dentro Pero esto creo que es seguro Y no me también han usado este conducto, ¿no? No tengo para buscar otro camino Las cosas solo se empeorarán Sí, tiene razón Vale, esto también está lleno de telaraña Pero solo podemos seguir adelante Vale, vamos Agumon Y vamos Hay que ir No queda más remedio Hay telarañas incluso aquí Ya vale de cosas pegajosas La situación podría ponerse fea No podremos defendernos si nos atacan aquí Oye, veo luz allí ¿Alguna? Tienes razón Yo también la veo Vamos Agumon, rápido Sí Y ahora no va a haber nadie Por si lo conseguimos Va bien Agumon Estoy todo perigoso Bueno, al menos no está herido Aquí va a haber que utilizar también En la cámara de fotos seguro ¿Dónde estamos? Un piano, una partitura En una sala de música Aquí hay alguien Takuma Ah, lo dice el fantasma Creo que nos habéis encontrado ¿Eres humano? Bueno, habla y no puedo ver Que a través de él Eso descarta la teoría del fantasma Aunque así, tampoco me parece exactamente Personas normales Qué raro Tiene la piel tan pérdida como un cadáver Y rostro inexpresivo Parecen irreales Qué les pasa Vosotros dos Deberíais iros de este colegio enseguida ¿Eh? No debéis provocarla Las palabras del chico Deben que pensar No parece tener malas intenciones Pero parece que piensan Que somos una molestia ¿A quién se refiere? ¿Te refieres al monstruo? Sí, sí Sí, si os da caza No podría existirlo siquiera Aunque si a un niño Hay algo en sus palabras tan fuerte Es el enemigo Bueno, no que os asegura No podemos marchar Sin más Atrapado en nuestro amigo Debemos salvarla como sea Si sabéis algo Podéis contároslo por favor ¿Qué pasa? Esa niña Está haciendo gestos chicos De acuerdo Os hablaré de ella ¿En serio? Me lo ha pedido mi hermana Así que Hermana Así que son hermanos Ella parece más cooperativa O está atacando Una araña gigante Hace un tiempo Se adueñó de este lugar Tiene que ser Un dokugumon ¿Cómo las odio? Su guardia está en el gimnasio Pero ha cubierto Todo esto Insidio contra arañas Si no podemos entrar aquí Se mueve por las cámaras de ventilación Y bajo el suelo Para recorrer el colegio Teníamos razón El ruido que oíamos En la cámara de ventilación Decía ese bicho Bajo la cafetera Hay un acceso secreto En los conductos que usa Iga a buscarla La cafetera Muchas gracias Ese bicho No mata a sus presas Justo después de atraparla Al alimentar se absorbe La vida de sus presas Que se van debilitando Y mueren Oír a otra persona Decirle Impacta mucho Si queréis salvarlo Yo no podría ir al tiempo Vale, entendido Tienes cuidado No reunirás a sus presas Sin oberecer Sin oponer resistencia ¿Estás preocupado por nosotros? No pasa nada Como no está contigo Como así Lo conseguiremos No te preocupes por nosotros Tenemos amigos fuertes como este Que se llama Algumon Sí, podéis contar conmigo Ah, no me digas Ninguno de los dos Se prende de ver a Algumon Está claro que algo no le encaja Nos vamos Gracias otra vez por la ayuda Vamos a la cafetera Vale, pues parece que vamos a tener ahora En esta zona final Sí parece que vamos a tener una pelea Digamos, crucial ¿No? Aquí debería haber un acceso De secreto de gimnasia, ¿verdad? Sí, eso es lo que han dicho Debajo de la cafetera ¿Ves dónde está la cafetera? Crack Aquí está, verdad Tiene un acceso Lo hemos conseguido Takuma Oye, Takuma ¿Has encontrado algo? Ah, no me dejes ir solo Malditos Tú eres quien se ha refugiado En la clase Solo, tío ¿Te apetece venir con nosotros? Acárate de ir a las niñas por aquí Y las cosas cambian ¿Vale? Otro lado los dos Hasta la buena Me estás demostrando más compostura que tú Eso es, compostura Minoru, mirad Ya podemos ir a salvar a hoy Cuando pasemos por aquí Tenemos que luchar contra nosotros ¿Estáis todos listos? Claro, Takuma ¿Acaso vale uno por respuesta? Adelante, la batalla Oye, yo también voy No me dejéis aquí solo, ¿vale? Aguanta Vale Miramos todos juntos Sí Pues lo suyo Está guapo que al final Del capítulo haya peleas obligatorias Lo que vamos a ver ahora Si vamos a tener que subir Más niveles O vamos bien de niveles así Si hay que hacer más peleas de la cuenta No está mucho moverse por aquí Reruco, cuidado Lo que hace me ha llegado Tiene que aparecer ahora Ahora, mirad esto La luz de la luna Ilumina especialmente la zona Y deja manchas de la oscuridad muy orienta Y por sobre todo Toda la zona está cubierta y te grae Además que en otro sitio No solo que esté oscuro Porque la noche Es deterioro de malas pinas Es como estar en el estómago De una gran bestia Me da náuseas Oiga el retercerse en incidencio Como una presa Que se descompone poco a poco Está claro que es la guardia Es la guardia del monstruo Ahí está, ahí detrás Mirad, ahí está hoy Esa pinta mal está atrapada ¿Sigo vivo? No tengáis miedo Aprendes algo Del espíritu de lucha de Kunemon Está bien, maldición Desde aquí no puedo asegurarlo Tenemos que darnos prins y rescatarla Pero, ¿cómo? Hacen ahí parado, vamos Espera, la broma No vaya sola No, no, no Ahora sale ya la araña ¿No? Ok Este será el final del primer capítulo ¿No? Y este ahí es mucho más grande De lo que pensaba El Dokugumon ¿Tienen miedo a Dokuma? Sí Pero tenemos que luchar de todas formas Vamos Vamos a ver el primer nivel Pues poner combates Pues poner un combate Guarda la situación ¿Vale? Uh, hay más chiquininos Vale, solo puedo elegir A dos más Vale, por narices Voy a ir con los cuatro míos Ah, vale No puede morir ninguno De los dos principales ¿Vale? Ni 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 Agumon Ni Labramon ¿Puedo hablar? Vamos a intentar hablar con El enemigo Vale, no puedo Voy a terminar el turno Para defenderme Vale, no sé si pueden aparecer más Voy a ir un poco En la retaguardia Con Podría atacar Pero está muy lejos No voy a poder ¿No? Efectivamente Voy a terminar el turno Vale, vamos a defendernos Vamos a ver cuánto quita Vale, por ahora poco Uh, ya tenemos una No, creo que vamos a tener Que ir de lleno Creo que vamos a tener Que ir de lleno Vale Es difícil Pero me alfazará El máximo Vale Vale, me puedo mover más Y cobro de cura No, no, quiero atacar Vale Buah, tío Es que me están Cortando el paso, tío Voy a matar a este Ya Vale Vale, parece que por ahora bien Todos los atributos potenciados Se lo voy a poner a No, tengo que hablar con Falcommon Por ejemplo Vale Sí, me voy a cubrir aquí Porque por el otro Me están cubriendo ya Vale Vale Quita mucho de lateral De lateral Vale, eso no me preocupa Voy directamente al grande Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que me encuentro Que voy a dar la defensa Ahora es tu poder Vale Perfecto Que tengo ahora Me puedo mover aquí Me puedo atacar por detrás Encima nada Un crítico Perfecto Termino turno Atrás Vale Me puedo mover Para el asistente Y me cura Qué buena la asistencia Esa, tío Vale Vale Si sigue defendiéndose Voy a ir a poner De ahí arriba Perfecto Con esa doble asistencia Vale ¿Quién es? La Bramon La Bramon Vale Me he quedado ahí Pero no me ha valido de nada Bueno, me vale Voy a ir arriesgando Vale 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 Ya se va moviendo Me revienta, ¿no? Vale Ahora no me va a poder atacar Otra vez Joder Este no hace una mierda Chaval Voy a ver Que taque tiene Porque es que ni lo he visto Vale El eléctrico Vale Tengo que moverme Tengo que moverme Tengo que moverme Vale Tengo que moverme Va a atacar ahora ese Que no me preocupa Perfecto Bueno Por ahora Creo que no me preocupa Ya tiene que morirse Me voy a arriesgar Esperemos que no muera No No, no hagas de cura, tío ¿Dónde vas, crack? No Y falla No me jodas, tío Buah Esto es lo peor que me podía haber pasado, tío Esto es lo peor que me podía haber pasado Porque ahora me quedo El super expuesto, tío Vamos a ver si le hago Algún tipo de Vale Vale, no le hago aturdimiento Ni nada ¿Qué pasa? El grito me ha paralizado Es fuerte No se parece a nada Que hayamos combatido Pero bueno, Bromón ¿Estáis bien? No puedo moverme, Takuma No tengo miedo No tengo miedo No te pinta mal Ambos tienen miedo Y el enemigo aún no ha hecho nada No entiendo nada, tío Ahora mismo ¿Algumón? Estamos rodeados A este paso no lo montamos Vamos a morir aquí A ver cómo ha podido pasar esto Ahora va a hacer algo, ¿no? Va a evolucionar el Abromón El Abromón tiene que evolucionar ahora Está claro del tirón, ¿no? El Abromón y los demás Lo está pasando mal ¿Qué puede hacer un chico como yo? Si no hay forma de que derrote a esta cosa Quizás debería esconderme y esperar O quizás deberíamos salir corriendo Takuma, no te vengas abajo ahora ¿Qué debería hacer? ¿Que todo acabe ahora Después de lo que hemos hecho Para llegar hasta aquí? ¿Que todo acabe? ¿Con lo que hemos sufrido hasta ahora? No puede ser No dejaré que todo acabe En un sitio como este Está en juego de la vida de todos No solo la mía Este tampoco es el fin para ellos Rescataré a mis amigos Capturados, lo juro Todos queremos hablar hoy Debemos hacer todo lo que podamos Vamos, Abromón La tenemos de vuelta O sea como sea Los sentimientos hacen que ¿Evoluciona otra vez? ¿Qué pasa, Abromón? ¿Pareces? La cosa no pinta demasiado bien Pero estoy a tope de energía Revoluciona de nuevo, tío Y aquí es mi duda ¿A cuál evoluciona? ¿O a qué evoluciona, tío? ¿O cómo evoluciona de una manera y de otra? ¿Qué pasa? Me quina delante al campeón ¿Lo ves Takuma? Lo hago lo mejor que puedo Deja de Tiramón se encargue ¿Tiranomon? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si no me revienta primero Que probablemente me revienta la Bromón Tengo que agregar, tío, estoy muerto Estoy ahora mismo muerto, creo, con la Bromón Me ataca en equipo y falla, tío Vale, menos mal que me ataca a Tiramón Tiranomón Evolución ¿Pero por qué me evoluciona Tiranomón, tío? Ah, puedo elegir la evolución que quiero que haga What the fuck? ¿Qué paranoia, tío? Están rayando, tío Voy a perder Voy a perder porque me está haciendo muchos Estoy jodido con la Bromón Es que no quiero que falle, tío Tengo que curarme Vamos a ver Vamos a ver si lo mato Tengo como una batida Vale Vale, hay que terminar con los pequeñitos Vale, no me preocupa Creo que no me preocupa, la verdad Lo tengo ya muy claro todavía Vamos a ver si lo reviento Vale 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 Perfecto Vale Vale Voy a intentar moverme aquí Para poder ayudar mejor Vale La asistencia de esos son buenas, tío Puedo evolucionar, tío Voy a quedarme evolucionado, tío Voy a quedarme evolucionado Porque no sabía que eso era así Y yo imagino que Tiranomón tendrá más Mucha más habilidad Aliento de fuego Aliento de fuego, ya no es Fuego bebé, o como se llamara Este ya está muerto Vale Vale, estoy protegido No, esto ya está ganado Ya está listo No, esto ya está Vale Vale Bueno, no, me voy a mover Para quitarme del medio Y ahora mismo vamos de nivel Bastante bien A ver si lo mato ya del Tron Vamos a sacar a uno, tío Jodas Pero está paralizado Supuestamente Ya está Ya está Listo Victoria Victoria Vale Porque no sé cómo evoluciona Cada diferente nivel Tío Por fin ganamos Ha sido un gran enemigo Pero la Bromón y tú Lo habéis hecho genial Agumón Ya vamos hoy Espera ¿Qué? Aoy, di algo La Bromón ¿Me has salvado? Gracias, muchas gracias La segunda vez Te dice Tú también me salvaste, ¿no? Takuma, Agumón Gracias por luchar conmigo Me has rescatado tú, ¿verdad, Takuma? Me has enfrentado a una criatura aterradora Gracias, de verdad Te has convertido en alguien A quien poder confiar No, no podría haberlo hecho yo solo La Bromón y Agumón me acompañaron Agumón ha estado genial Ese pico de energía arremetida Ha sido increíble Ah, sí, eso La segunda vez que cambia de forma Pero, ¿qué se supone que es? Pues no tengo ni idea Es como una especie de superpoder Sí, ha oído bien Creo que Agumón ha sido capaz de evolucionar A una reacción Ante cambios ambientales intensos Es decir Por esa pelea brutal ¿Evolución? ¿Sabes que lograste hacer algo casi Agumón? No tengo ni idea Pero supongo que los sentimientos de Takuma Tienen que haber fluido hasta bien No quería defraudar los sentimientos de Takuma Eso lo hice evolucionar Es decir ¿Mi fuerza de voluntad Los sentimientos fuertes Causa la evolución? Parece que el origen de ese poder Es el vínculo que compartís Sus compañeros Compañeros Me gusta como suena Vínculo del corazón No lo veo lógica Pero lo entiendo Más o menos Vale Si salimos de aquí Todo el mundo debe de estar agotado Me gusta la idea Vamos a algún sitio En el que recupera el aliento Vale Ok Ok Vamos a ver si terminamos Si terminamos ya este capítulo Bueno Le hemos dado una buena paliza A esa araña descomunal Y han desaparecido todas las tres arañas Las tres arañas no funcionan así Supongo que el elaboro a ese monstruo No es normal El Kugumon No es el único raro Este colegio tampoco es normal Y no solo el colegio Es imposible que de la zona afuera Cambiar de una forma ¿Dónde narices estamos? Está como estimulado Yo también No puedo más Deberíamos reflexionar sobre todo esto Pero quizás sería mejor dejarlo por hoy Buena idea ¿Qué seguiremos mañana, chico? ¿Eh? ¿Queréis dormir aquí? A mí también me preocupa Porque el día de hoy ha sido demasiado Yo no puedo ni moverme Sí Piensa en ella ¿Quieres? Sería ahora oscura demasiado peligroso Puede que haya otras criaturas Vale Supongo que nos tenemos a donde ir No me entusiasta la idea Pero tendremos que hacer Una acampada aquí esta noche No le diré En serio Este lugar está embrujado No, no puedo dormir aquí ¿Y dónde piensas hacerlo exactamente? Pues esto En fin Ha sido un día largo Estoy agotado físicamente mentalmente Tengo el cerebro frito, tío No entiendo nada De lo que está pasando Todavía no me creo Que esto sea real Es más tarde que te lo creas Está pasando delante De nuestra narice Es solo que Hay demasiadas incógnitas No consigo comprenderlo del todo ¿Qué crees que debíamos hacer, Río? Quiero al pico Hacer lo que queráis Esto no tiene nada que ver conmigo Pues venga Será mejor que los planes Los dejemos para mañana Estoy reventado ¿Qué te digo? Descansemos aquí esta noche ¿Estáis de broma? ¿Cómo vamos a descansar Después de todo esto? Nosotros también lo habéis visto ¿No los fantasmas? Vaya, me había olvidado De los niños De la sala de la música ¿Qué hago? Todos están cansadísimos Igual debería ir por ellos yo solo ¿Fantasma, dice? ¿Cómo son? No he visto ninguno en Guardia Por la araña ¿Por qué hayamos confundido A los teléfonos del monstruo Con fantasma? Sí, puede ser Al fin y al cabo Van por todas partes Esa era de Kogumon No era un monstruo A ver, era prácticamente Un monstruo Un monstruo araña Pero sí Todos los subtoros fantasmas Debe tener alguna explicación A lo mejor me estoy Asustando yo solo Ahora que lo dices ¿Eh? Mi... ¿Por qué te pones tan evil? Sorrío Si tienes que decir algo Desembucha Venga, tío, no mola Pero porque estás asustado No tienes que... No es el solero Detrás de vosotros Mirad detrás A los niños, ¿no? ¡Oh! Cuando vieron eso Por primera vez Quitaron y se cayeron Al suelo Era eso de fantasma Tal vez complicado Normal que sé que sorprendiera Lo explicaré a mi mente Pero no se les quito De la impresión Sobre todo a hoy Hay que explicar Algo de la bruciera Como he debido Madre Si que estaba cabreada Ver a una chica Tan tranquila Estallar de ira Demuestra la asustada Que estaba En fin En cualquier caso Estamos todos a salvo Eso es bueno, ¿no? De que dijera Eso entonces Yo estaba llenado De ansiedad y duda Pero se supone que estamos Los que están con nosotros Saki y Shuyu Mira el profesor Están bien Algomón, Falcomón Y lo demás ¿Qué son? ¿Cómo se produjo Este mundo Es el fantasma Haru Y Miyuki? Desde que me desperté Solo tengo preguntas Hasta la situación En sí Es un misterio ¿Cómo podemos volver A donde estábamos De una pieza? En aquel momento Algomón me llamó Como si hubiera sentido Mi preocupación ¿Qué pasa en Atakuma? Yo te protegeré Aquí termina Imagino yo El capítulo 1 No tendría sentido Seguir ¿Cómo le responde aquello? ¿Cómo fue que hubiera quedado Dormir desde el frente? La movilidad Algomón Su promesa De proteger El germe De una situación tan fatídica Cuando lo escuche Microzone Se tranquiliza por completo Vale Yo imagino que ahora viene El capítulo 2 ¿Verdad? Y lo dejamos por aquí Perfecto Capítulo 2 Vamos a dejarlo por aquí En cuanto empiece a hablar Uff Pues sí gente Pues nada Vamos a dejarlo por aquí En el capítulo número 2 Vamos a intentar hacer Capítulo tras capítulo Aunque sean largos Pero no quiero tampoco Cortar Cortar los capítulos Así que bueno Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Me ha gustado que le den like Que compartan Que os suscriban Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Y lo dicho Nos vemos en los próximos vídeos Adiós Adiós